... Hola amigas de Venezolana de Televisión, buenas noches y bienvenidos al presente Avance de la Noticia. Y es que el Secretario de Gobierno del Estado Zulia, Vladimir Labrador, informó que aproximadamente a las 7 de la noche de este domingo fue asesinado el cacique Yupac Sabino Romero, en la carretera del Tocuyo, parroquia Libertad, municipio Machiques, de Perijá, en el Estado Zulia. Labrador explicó que el hecho ocurrió cuando Sabino Romero se dirigía desde Chactapá, comunidad donde habitaba, a votar en la elección del cacique mayor. Según la información también resultó herida su esposa, Lucía Martínez de Romero. Comisiones del Ejército de la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se trasladan en este momento desde Machiques, en el Estado Zulia, hacia la zona del Tocuco, para verificar denuncias sobre la muerte de Romero. Leemos información que el Ministro para Comunicación e Información, Ernesto Villegas, publicó a través de las redes sociales para dar detalles de investigación del caso. En un primer tuit informó, Ministerio Público designó a Alejandro Méndez, fiscal 76, con competencia nacional para investigar la muerte del compatriota Sabino Romero. El Ministro Villegas también continuó en un segundo tuit, diciendo lo siguiente, La ministra de Asuntos Indígenas, Aloha Núñez, se encuentra en el Estado Zulia para apoyar la investigación sobre el caso. Hace pocos momentos, colectivos sociales rechazaron el asesinato del cacique Yucpa Sabino Romero. Veamos. Hoy, a esta hora de la madrugada, estamos acá indignados, pidiendo justicia, exigiendo justicia, por el asesinato de Sabino Romero. Sabino Romero no es cualquier asesinado, es un líder histórico de la lucha por la tierra, y fue tiroteado, vilmente tiroteado, hace tres horas aproximadamente. Pedimos al gobernador de las cárdenas y a todas las autoridades que haya protección y que haya definitivamente este año 2013 autodemarcación del territorio indígena, porque todo esto se está dando por el problema de la tierra. A Sabino lo mataron no por cualquier cosa. Sabino ha sido un luchador por el tema de la tierra históricamente. Es uno de los pocos que quedaba de su generación y hoy lo han asesinado. Bien, con esta lamentable noticia hacemos punto final a este avance informativo, no sin antes invitarles a que continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.